Música El corazón se me empare y lo siento con mi Música 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 Micaela, mi caela, tú tienes alma mía Micaela, mi caela, tú tienes alma mía Yo no sé lo que te pasa, pero no voy a caminar El corazón se me para y le hace como Otra catra 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 Otra catra 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 Otra catra 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 Otra catra 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 Otra catra catra Otra catra 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 Otra catra catra Que seguimos mi padre Ritmo y sabor Le sigo para la nombra Sáquenla compadre Que se caliente el cuerpo Darte el día hay que gozar Buen día Suave Pura cosa vamos a compadre Directamente de Guanajuato México Arriba Guanajuato Si el dolor se que sea el copo del bolsillo que la mujer me hace cosquillas cuando baila el impregado Su suero lo está mirando, le hace muertes con la bomba Le hace señas con la bomba, le hace señas con la bomba Le diga señor que esta noche lo traje el topo porque se nos está encendiendo Su suero lo está mirando, le hace muertes con la bomba Le hace señas con la bomba, le hace señas con la bomba Buen poco, buen poco, buen poco, esta noche lo traje el topo Buen poco, buen poco, buen poco, si esta noche lo traje el topo Puro ritmo, papá, pura sabrosura, el estilo cosa rosa ¡Huy! Su suero lo está mirando, le hace muertes con la bomba Le hace señas con la bomba, le hace muertes con la bomba Su suero lo está mirando, le hace muertes con la bomba Le hace señas con la bomba, le hace señas con la bomba Para que venimos despegado Buen poco, buen poco, buen poco, si esta noche lo traje el topo Buen poco, buen poco, si esta noche lo traje el topo Suero lo está mirando, si esta noche lo traje el topo Suero lo está mirando, si esta noche lo traje el topo Suero lo está mirando, si esta noche lo traje el topo ¿A quién, a quién, a quién no busca eso? Hmm... ¡No somos besos tuyos no les podrás! A los besos tuyos no les podrás yo A quién, a quién, a quién le gusta eso A quién, a quién, a quién le gusta eso ¡Aaa! ¡Huy! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí me gusta eso! ¡Una Cosa Nostra! ¡Uy! ¡Vamos, compadre! Ahora sí, ya quedó un peporrido de moleditas con ustedes al estilo Cosa Nostra. Gracias, gracias por estar todos tan bonitos.